Vinimos hasta Droé, un poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires para conocer cómo es la nueva vida de Stuart. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué hace, papá? ¿Qué onda, marito? ¿Todo bien? Che, mirá que no limpie, así que no te prometo nada. Se viene la segunda jornada picante, eh, contra Mecha. No, era una locura. La verdad que es un freestyler que admiro muchísimo y la verdad que tenía mucha gana de cruzar. Ah. Le quiero decir a la gente que ayer con Stuart nos fuimos a hacer el test de COVID, estamos los dos bien, por eso nos sacamos el barbijo. Totalmente, totalmente. Contame un poco, vos te viniste de Santa Fe acá. Esta casa tiene algo muy particular. Acá vivía el Leto antes. Totalmente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo terminaste acá? Y la verdad que todo es muy loco. Bueno, primero que nada, el Leto, tanto el Leto como Klan, como Siri, ¿no? Nuestro manager, la verdad que me cambiaron la vida. Hace bastante que me venían insistiendo para que yo me venga acá porque iba a tener todo mucho más fácil, ¿no? Lo que el Leto siempre dijo es tiempo, hermano, es lo más importante. Y vos estás perdiendo mucho tiempo porque cuando llegás acá te tenés que ir, te estás perdiendo mucho empleo porque acá es donde más cerca está y entonces te trae menos porque vos venís allá, ¿entendés? Y yo al principio tenía miedo por una cuestión de que allá estaba muy cómodo, Coronda, un pueblo todo conocido, ¿viste? Entonces yo era el que más renegaba para venirme a Buenos Aires, la verdad. Pero nada, recibí una llamada de Klan diciéndome que quería que me venga, ofreciéndose a pagar el alquiler, de todo, ¿entendés? El mamá me dijo, pasame con la Nati, me dice que yo sé que ella manda en tu casa. Yo estaba en un borde emocional, ¿viste? Mi casa era muy pequeña, la cuarentena, mucho tiempo encerrado. Mi bebé todo el tiempo encerrado en cuatro paredes muy chiquitas. O sea que después de tantos años, básicamente en dos días, te viniste para acá con todo. Literalmente, o sea, fue así. Es más, dejamos muchas cosas allá, empezamos prácticamente de cero. Y yo veo la dimensión, ¿no?, de este sector. Literal, mi casa era de ahí hasta la pared, ¿entendés? Y cortaba la mesa. Muchas comodidades que yo no tenía, ¿entendés? Como agua caliente con gas natural, poder bañarte en una bañera, ¿entendés? El balcón, todas estas cosas yo no las tenía, ¿entendés? Yo vengo de una familia muy humilde y me acostumbré en un momento a vivir con poco. Automáticamente llegamos acá y cambiamos el aire, el horario, la comida, la alimentación, ¿no? Todo, todo. Te viajo un poco en el tiempo, porque ahora parece para el final de la película, ¿no? Final feliz, estamos acá. ¿Pero cómo empezó esa película? Estaba rapeando allá en las plazas, en Santa Fe. ¿Cuándo fue que descubriste el freestyle? Y la verdad que yo al freestyle llegué como creía en su momento que se debía llegar, mediante el rap, ¿entendés? Y de ahí, ¿cómo fue tu primera batalla? ¿Te acordás? ¿Cómo terminaste compitiendo? Y bueno, por mi novia. En ese momento éramos amigos, mejores amigos, y ella competía. Entonces organizó un evento en Coronda, en una casa, ¿viste? Metimos 15, 20 personas, la mayoría de ellos competidores, y yo perdí en primera contra el que salió campeón, pero era mi primera batalla. Y ese chabón, lo chistoso de, por ejemplo, John, que fue el chico que me ganó, creo que ganó esa competencia y no ha compitido nunca. Ya está. Corte, yo nunca me dio la posibilidad de vengarme. Hay muchos competidores que el día anterior, no sé, uno, no sé, por ahí se queda haciendo una compu, otro se queda leyendo, otro entrenando, mañana la batalla, digo, ¿qué haces? Y tanto están muy distendidos, ¿entendés? Yo sé que los pibes están en su mambo, entonces yo rapeo, pero nada en modo práctica, ¿entendés? Todo muy tirado en una cama, en una vida uno, ajá, sí, más, o sea, ni siquiera saber que estás en ese momento. Por ejemplo, hay otros que practican, yo sé que voy a pelear con dormir, así que no estoy como para ponerme a practicar o a enfocar el día anterior. Y yo soy una ruleta rusa emocional y rapeo en base a mis emociones, entonces, ¿cómo yo te voy a proponer o cómo te voy a prometer un campeonato de nueve fechas cuando ni siquiera sé con qué ánimo voy a estar la fecha que viene? Stuart, de verdad, gracias por invitarnos a tu casa, por compartir. Para nada, manito, para nada. compartir acá tu espacio, tu lugar y bueno, éxitos ahí a la batalla. Gracias, guacho. Nada más, amarito.